Sin embargo, vamos a hacer una pieza que ellas cantaban cuando eran niñas, una pieza de mi autoría que se llama Clavelito. Para el padre, con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. Clavelito Dime si tú sabes cuánto, cuánto te quiero yo, si los manos te han dicho que tú eres toda mi ilusión. Dime si tú sabes cuánto, cuánto te quiero yo, si los manos te han dicho que tú eres toda mi ilusión. Dime si tú sabes cuánto, cuánto te quiero yo, si los manos te quiero yo, si los manos te quiero yo, si los manos te quiero yo. Dime si tú sabes cuánto, cuánto te quiero yo, si los manos 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 te quiero yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!